bueno atento un pedido de cada un amigo del grupo vamos a mostrar qué es lo que se puede hacer con con esta bordonadora ahí se ve este es un pasarruedas de un auto un hot rod que estoy haciendo bueno este no me sirvió por eso quedó en desuso pero voy a utilizar para mostrar cómo se puede hacer está estos refuerzos y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, creo que ahí se puede ver cómo puedo realizando todo el refuerzo en base al contorno. Ahí se ve bien. Bueno, de la misma forma se hacen estos refuerzos, ¿no es cierto? Ahora, en esta oportunidad hicimos esto. Bueno, espero que les sirva.